Este Día de la Lógica, bienvenidos todos los invitados que van a hablar y también los que van a escuchar. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar y lo primero que quiero decirles es que esta reunión del Día de la Lógica es la segunda que hacemos en la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano. Nos hemos sumado bastante rápidamente a la convocatoria de la UNESCO, que es también bastante reciente. Aunque hay un Día de la Filosofía, en realidad resulta sumamente interesante que se ha incorporado un día específicamente para la lógica. Así que, la primera cosa que quiero hacer, para conocimientos de todos, es leerles el mensaje de la directora general de la UNESCO, Audrey Azuday, que dice lo siguiente. El miedo a tropezar se aferra a nuestras mentes en la rampa de la lógica. Este hermoso pensamiento metafórico de André Gide, extraído de su novela Los Nuevos Alimentos, resume en sí mismo la importancia vital que reviste la lógica para el desarrollo del pensamiento humano. La lógica es la esencia del logos, término griego que significa al mismo tiempo discurso, lenguaje y razonamiento. Es, pues, según la definición de Kant, una ciencia que expone con detalle y demuestra con rigor las reglas formales de todo pensamiento. Tanto los tratados de Aristóteles y Euclides, o Spinoza, Leibniz, como los textos fundadores de la filosofía del maoísmo en China, o de la escuela de Niaia en la India, muestran que el estudio de la lógica ha fascinado a muchos filósofos y matemáticos a lo largo de la historia del pensamiento. Si la lógica se ha estudiado tan ampliamente, es también y quizá sobre todo debido a sus múltiples aplicaciones prácticas. La lógica ha desempeñado una importante función en el desarrollo de las ciencias, la ingeniería, la psicología cognitiva, la lingüística y la comunicación. Fuente de innovación, esta disciplina ha sido un verdadero catalizador de transformaciones. En los albores de esta nueva década, la lógica es más vital que nunca para nuestras sociedades y economías. La informática y la tecnología de la información y la comunicación que estructuran hoy en día nuestros modos de vida se basan, por lo tanto, en el razonamiento lógico y algorítmico. La inteligencia artificial, cuyos avances sin precedentes constituyen una revolución tecnológica e incluso antropológica, se basa en el razonamiento lógico. Mediante la definición del primer instrumento normativo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, la UNESCO se ha comprometido a proporcionar un marco ético para esta innovación de la lógica. La lógica está presente en todas partes. Cuando se utiliza un programa de inteligencia artificial, cuando se enciende una computadora o cuando se formula un razonamiento. La lógica es un universal contemporáneo. Sin embargo, a pesar de que vivimos rodeados de lógica, todavía tenemos muy poca conciencia de ello y a menudo aplicamos la lógica sin saberlo. Para poner aún más de relieve la importancia de esta disciplina en el desarrollo del conocimiento, la UNESCO proclamó el 14 de enero Día Mundial de la Lógica. La fecha del 14 de enero se eligió con la intención de rendir homenaje a dos grandes lógicos del siglo XX. Kurt Gödel, que falleció el 14 de enero de 1978, elaboró el Teorema de la Incompletitud, que transformó el estudio de la lógica en el siglo XX, y Alfred Tarsky, que nació el 14 de enero de 1901, que formuló teorías que interactúan con las de Gödel. Este Día Mundial de la Lógica es una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso común de promover una cultura de paz y comprensión mutua basada en los principios de esta disciplina. Conciencia, conocimiento y razón. Hasta aquí, entonces, el mensaje oficial de la UNESCO para el día de hoy. Como nosotros pertenecemos a una entidad latinoamericana, nuestra inquietud es obviamente dar una visión desde Latinoamérica de nuestra disciplina, de lo que estamos haciendo y del tipo de preocupaciones lógicas que tenemos. Es por esta razón que vamos a comenzar por nuestro amigo y colega, para mí como un hermano, Mario Mejía Huamán, peruano, quechua parlante, que ha trabajado mucho en la interacción entre el pensamiento occidental, la filosofía tradicional, el pensamiento occidental filosófico y el pensamiento andino. Hemos publicado en FEPAI unas cuantas traducciones suyas al quechua de, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles. En esta oportunidad nos va a brindar una exposición sobre un tema sumamente interesante y seguramente ignorado por los demás participantes. La solución de algunas paradojas en el pensamiento natural indígena andino. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Mario Mejía para su exposición. Adelante, Mario, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes con todos. Por favor, voy a... Gracias. Voy a exponer por PowerPoint. Pongo... A ver, entro allí. Ok. Ok. A ver, ¿qué debo hacer ahora? Ajá. A ver, entro... Acá está. Muy bien. Se ve... Se ve perfectamente. Perfectamente. Muy bien. Gracias. A ver, voy a acomodarme un poquito más. A acomodarme un poquito más aquí. A ver... Listo. Debo... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Debo... ¡Guau! Aquí. Video, participantes, no ver participantes. Bien, empecemos. A ver, ¿cómo desaparezco esta fila de... La foto de los amigos. A ver... Stop, video, ping. Sí, aparece la foto de todos. Donde está la... Donde están sus amigos, donde nos vemos nuestras caritas, hasta arriba, hay unos cuadritos. Entonces, usted pique en el cuadrito más pequeñito. A ver. No, de dónde está sobre las caritas de nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver. Está mi carita, la estoy saludando. Arriba hay unos cuadritos. Usted pica encima de la rayita más pequeña. Bueno, a ver. Pica usted encima de la rayita más pequeña. Nada más encima de esa rayita. A ver, no he logrado. Vamos a ver. No, no pasa. No, no he podido lograr. Las caritas minimizadas. Listo. Es que tiene que estar, apoyar usted ahí encima del margen, pues. Gracias. Bueno, no importa. A ver, a ver. A ver, acá. ¡Guau! A ver, que no me pierda por acá. Ya. Esto aquí. Y creo que ya estaba acá. Listo. Bien. Haremos lo posible. A ver. Si se pudiera mover esto un poco más. Aquí. Listo. El artículo es un informe sobre cómo ven o tratan las paradojas personas sencillas que previamente no han recibido formación académica. Las paradojas aquí tratadas son la paradoja de, a ver, del barbero. La otra que es, esta proporción es falsa. O sea, luego, un poco de los conjuntos de Cantor y la tortuga y la flecha. Bien, vamos a pasar. A ver, cómo, cómo prosigo. Ajá. Bien. En cierta ocasión, un profesor que había ido a visitar el grupo arqueológico del Cusco, unos grupos arqueológicos de paseo, ¿no? Por supuesto, sí. Fue como mochilero. Entonces, no es que el bus le esperaba. Listo, ¿no? Sino, él tenía que esperar en el paradero a ver si algún bus le podía recoger y llevar nuevamente al Cusco. Bien. En el paradero se encontró con dos campesinos. Que le saludaron, le hicieron conversación. Y el profesor leía su libro y en algún momento sonrió, ¿no? Y, claro, uno de los campesinos le dice, profesor, ¿qué lee? ¿Quieren saber? Si quieren escuchar lo que dice acá. Y ahí empieza el tema. La paradoja del barbero. A ver. El profesor leía la paradoja del barbero del británico Bertrand Russell, pero realizando algunos cambios para que sus oyentes puedan entender. Los semblantes de Pedro y Valentín, que eran los viajeros también, compañeros de viaje, mostraban atención y, claro, el profesor inició la lectura. Bien. Todos conocemos. Vamos a repetir de alguna manera. Dicen que en un lejano pueblo había un barbero llamado Siclia. Esto de Siclia ya lo he inventado yo. A ver, creo que aquí están los cuadraditos, ¿no? Ajá. A ver, acá el cuadradito, chico. Ah, está. Muy bien. Sí. A ver. Aquí. Guau. Jo, jo, jo. Vamos a... Creo que volver no puedo. Pasar, sí. Guau. No, vamos a regresar. Maestro, con las flechitas de su teclado hacia arriba. Sí, sí, gracias. Ajá. Aquí, aquí y ahí vamos. Bien. Un día el rey se dio cuenta de la falta de barberos en su reino y ordenó que los barberos solo afeitaran a quienes no pudieran afeitarse por sí solos. Cierto día, el rey llamó a Siclia, un joven, es un nombre quechua, ¿no? Que significa simpático. Llamó a Siclia para que lo afeitara. Y Siclia contó su angustia al reino. En mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al barbero de mi pueblo, que soy yo. Ya que si lo hago, entonces significa que puedo afeitarme por mí mismo. Por lo tanto, no debería afeitarme. Pero si por el contrario no me afeito, entonces algún barbero debería afeitarme. Pero yo soy el único barbero allí. Bien. Después de haberles leído dos veces el relato, el profesor preguntó, ¿qué piensan ustedes? ¿El barbero debería afeitarse o no? A la pregunta respondió Pedro. Oiga, si el rey se dio cuenta de que faltaban barberos en su reino, ¿debió haber ordenado a un único barbero que enseñara su oficio a algunos jóvenes? Valentín intervino, manifestando, ¿Qué raro si en todo pueblo donde hay un maestro artesano también hay aprendices? Pedro intervino nuevamente preguntando, ¿y el rey era tan viejito que no podía afeitarse? Valentín, es que el rey es el rey, aunque pudiera no lo haría, ya que tiene la autoridad para llamar a sus súbditos para que lo afeiten. Pedro, entonces, ¿el rey está faltando a sus propias órdenes? Valentín, ya te dije que el rey es rey y él puede dar órdenes y no cumplirlas. Bien, seguidamente, Pedro pidió al profesor que le leyera la parte en que el barbero expresaba su lamento. El maestro, mirándolos con una sonrisa, accedió al pedido. Mi rey, en mi pueblo soy el único barbero. No puedo afeitar al único barbero, que soy yo, ya que si lo hago, entonces significaría que yo puedo afeitarme por mí mismo. Por tanto, no debería afeitarme. Escuchada la lectura, Pedro tomó la palabra. Profesor, yo pienso que, así como el rey pudiendo afeitarse no lo hace, así el barbero tiene que afeitarse. Porque, si no lo hace, el barbero tendría la apariencia de desaseado. La apariencia de desaseado. Además, su presencia no sería simpática, ya que, por lo visto, en el reino, todos tenían que estar limpios y bien afeitados. Empezando por el rey, el barbero, y hasta el último varón. Valentín. Ah, sí, hermano, tienes razón, dice. El barbero, por gusto, se hace paltas. En el Perú se dice, hacer paltas cuando uno encuentra dificultades donde no lo hay. Sí. Entonces, Valentín dice, ese está loco. Pedro, ja, ja, y el rey también. Todos, ja, ja, ja. Bien, comentario. Pensamos que la respuesta de Valentín no deja de ser lógica. Qué raro, si en todo pueblo donde hay un maestro artesano, también hay un aprendiz o varios aprendices, ¿no? Llegado a este punto, pensamos que Valentín se ha ubicado bien en el tiempo y en el espacio, que en los andos llamamos pacha. Dado que está haciendo referencia al rey, lo que nos lleva a pensar que las cosas ocurren en una sociedad, feudal o semifeudal, donde el artesano es el maestro y sus operarios los aprendices. Por lo tanto, podríamos entender que la paradoja está formulada fuera del contexto histórico real. Bien, nosotros pensamos que filosofía no es plantearse preguntas difíciles e incomprensibles, como alguna vez se pensó. Filosofía es preguntarse sobre todo problemas específicos, sean de la comunidad o del saber en general, pero de manera sencilla. Contrariamente, podríamos pensar que el problema no ha sido bien entendido. Desde luego, algunas preguntas son difíciles de responderlas, de ser respondidas, pero la formulación de un problema bien entendido debe hacerse también de manera clara y sencilla. En el mundo ancho y ajeno, Siro Alegría, el literato peruano, nos dice que este personaje, Rosendo Macchi, apenas se había matriculado en segundo de primaria. O sea, tenía un solo año de estudios, el segundo ni siquiera concurrió. Sin embargo, era sabio en su comunidad. Bien, claro, me estoy refiriendo a una sabiduría que llamaríamos de sentido común, ¿no? Bien, cierta vez el sabio peruano Francisco Miro Quesada manifestaba que algunas demostraciones son kilométricas y poco comprensibles para el lector no especializado. Sin embargo, en esta oportunidad nos parece razonable las respuestas de los hombres sencillos como Pedro y Valentín, agricultores del Cusco. Perú. Además, Miro Quesada añade, de acuerdo con la teoría de Raschel y de la gran mayoría de los matemáticos y filósofos modernos que se dedican al estudio de estos problemas, una proposición como la considerada no es una proposición, sino un sinsentido. Por eso decíamos, ¿no? Podríamos capitalizar esto que decíamos campesinos. No está en esta pacha, está fuera de tiempo, ¿no? Sí. Bien. Segunda paradoja. Esta proposición es falsa. Volviendo a los viajeros. El profesor pregunta, ¿podría hacerles otra pregunta? ¿De libro? Respondieron los amigos. Sí, contestó el docente. Sí, contestó el docente. A ver, profesor, dijeron al unísono los dos agricultores. El profesor les miró con una sonrisa amigable y dijo, atentos, y enuncio la proposición. Bien, la proposición. Esta proposición es falsa. ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Sí, como ustedes verán. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Excelente respuesta. Ante la pregunta de Pedro, el profesor no supo si no, sí, pensó que cada logos, cada idioma, sí, tiene su propia estructura lógica, ¿no? Su propia lógica. En cierta ocasión, el profesor leyó que el quechua inca era más lógico que el castellano, ya que en él no existen los artículos, como decíamos alguna vez, ni los tiempos imperfectos, ni los verbos irregulares. Por todo esto, y por otras razones propias de su concepción del mundo, no podrían formularse en él enunciados como la paradoja del barbero, porque simplemente van contra el sentido común o están mal formuladas gramaticalmente, como esta otra, sí, esta proposición es falsa. Bien, a la cita podríamos añadir que no deberían enunciarse pseudo proposiciones. Recuerden, Coppi nos decía todavía desde los años 1962 que no se deben utilizar ya proposiciones como los fantasmas son millonarios, porque primerito, no existen fantasmas. Segundo, pues, ¿cómo van a ser millonarios si no existen? Entonces, nos parece muy lógica la respuesta de los campesinos. ¿Cuál es la proposición, profesor? Bien, ¿cuánto tiempo tenemos para ver la paradoja de Cantor? Hay, hay tiempo, todavía hay unos minutos. ¿Unos diez minutos? Sí, sí. Saltaré esta y luego, si queda tiempo, regreso a esto de las paradojas de Cantor. Bien, es un poquito larga. Ajá, la tortuga y la flecha. Bien, ahí tenemos la tortuga como ilustración para los niños. Esta es una maratonista indígena del Perú. Fundista, le llamamos en el Perú. Sí, corre más de cinco, diez, quince kilómetros. Bien, cumplida su visita a la ciudad patrimonio de la humanidad, el Cusco, el profesor tomó vuelo a la capital del departamento de Madre de Dios para conocer de cerca la selva del sur oriente peruano. Visitó los zoológicos del lugar y en un pequeño zoológico privado, después de observar la fauna allí presente, entre ellas a las tortugas, compró una de aseos helada y se sentó en una rústica banca que se encontraba junto a un pequeño kiosco y le preguntó al guardián, ¿usted ha oído hablar de la maratonista huancaína Gladys Tejada? Ah, sí, señor, respondió el guardián. ¿Usted pensaría que en una supuesta carrera entre Gladys Tejada y la tortuga, en el que Gladys le diera una ventaja de diez segundos a la tortuga en el momento de la partida, Gladys nunca podría alcanzar a la tortuga? Ah, señor, Gladys la traspasaría, responde el guardián. El profesor, aprovechando que había pocos visitantes en el zoológico, sí, probablemente por ser un día particular, le dijo, ¿se sirve una gaseosita? Gracias, respondió el guardián. Bien, entonces, el profesor dijo, mire, aquí en mi libro dice que Gladys Tejada nunca alcanzaría a la tortuga. El amigo, no puede ser, señor, ¿es cierto que eso dice su libro? Sí, respondió el profesor turista. El guardián, no entiendo cómo puede ser eso. Dice que si la tortuga partiera diez segundos antes que Gladys, ella nunca alcanzaría a la tortuga porque siempre la tortuga la estaría ganando en diez segundos, contestó el profesor. Disculpe, pero no entiendo, señor, dijo el amigable guardián. Este se quitó el sencillo sombrero que tenía puesto, se rasgó la cabeza y dijo, ah, señor, de repente ocurre como en el ejército, donde quien ha ingresado antes que uno al ejército siempre será el antiguo y habrá que respetarlo. Por eso dicen en el cuartel que antigüedad es clase. La tortuga le ganaría siempre en el tiempo porque la tortuga nació, vamos a poner diez segundos antes que Gladys, tejada, pero la tortuga no le ganaría en la competencia. La respuesta le pareció razonable al profesor, pero como estaba en la selva, también le planteó el argumento de la flecha que expresada en pocas palabras dice, una flecha disparada del arco no puede llegar al blanco. Bien, el amigo respondió que si la flecha no pudiera llegar al blanco, su familia nunca habría podido comer carne de venado, esto quiere decir carne fresca. El guardián dijo al profesor que su familia procedía de una comunidad nativa del interior donde se procuraban de carne fresca mediante la caza, sí, mediante la caza con flecha, con trampa y de la pesca, que tuvieron que emigrar a la ciudad porque cada vez había menos posibilidad de alimentos y porque en la ciudad existen mejores condiciones de vida y colegio para sus hijos. Bien, a manera de conclusión de estas de las expuestas. Por supuesto, no de una solución absoluta, no. Pensamos que la solución planteada a las paradojas expuestas no dejan de ser razonables, dado que la solución no solo debe buscarse en el análisis del lenguaje por el lenguaje, sino también tomar en cuenta el contenido mental de los enunciados y el espacio tiempo, la pacha, el mundo, en que ocurren los hechos, así como el empleo de términos unívocos y no de términos equívocos, ¿no? Bien, bien, tengo tiempo todavía. Yo creo que sería más interesante que los minutos que quedan se apliquen a las preguntas y comentarios de los presentes, nos quedan unos minutos. Así que, si les parece, queda entonces abierto el debate y en caso de que haya un poquito más de tiempo luego de la pregunta o del debate, entonces se podría completar con lo de la paradoja del catálogo de los catálogos. Entonces, abrimos la parte de esta exposición relativa a las preguntas o comentarios que los presentes quieran hacer a la exposición de Mario. Yo quisiera iniciar haciendo una pregunta que sería la siguiente. Al comienzo se puso unas frases en quechua que es la traducción que hizo el profesor al quechua de lo que le estaba diciendo a los indígenas. Entonces, mi pregunta es que realmente en el idioma quechua no se podrían construir con sentido las palabras que en castellano suenan el barbero que se afeita a sí mismo porque sentido tienen aunque en el contexto general de la paradoja puedan ser considerados sin sentido. Mi pregunta es realmente el quechua tiene una estructura tal como lengua que no se puede expresar con sentido las paradojas como por ejemplo el barbero bueno además este pregunto para que él conteste todo junto porque quedan diez minutos si alguien más quiere hacer alguna pregunta o consideración me pide la palabra ¿hay alguien? Sí Celina y adelante Alejandra Ábalos adelante Alejandra primero felicitar al doctor Mario Mejía me pareció interesante sobre todo hay una hay un concepto que es el concepto de pacha que me parece fundamental digamos en esta discusión colocar un pensamiento en su contexto me parece que es algo como relevante nosotros como docentes de educación básica nos ha permitido también entender que el discurso infantil también tiene un contexto y un sentido porque también está asociado al desarrollo de los niños entonces la idea de pacha me parece fundamental y en esta pacha la pregunta sería si existe estos saltos vamos a llamar saltos cualitativos entre estas formas de pensar más ligadas al contexto y una forma de pensar más occidental que permitiría ver una cierta paradoja no sé si me he expresado claramente en ese sentido gracias de todas maneras muchas felicidades alguna otra observación o pregunta inquietud a mario hola qué tal cómo están solamente bueno agradecer la participación qué tal buenas tardes consultar justo lo estaba anotando en el chat si esta cuestión podría tener vinculación con las lógicas del relato en las narrativas diferentes pensando por ejemplo en las los relatos circulares o cíclicos que corresponden a una cultura y los relatos de estilo histórico lineal o trascendente que tienen las otras se me ocurre que podría ser alguna cuestión para abrir allí muchas gracias gracias Laura alguna otra pregunta o consideración yo sí a ver adelante Catalina en esta cuestión de la paradoja de la tortuga lo que lo que creo entender es que en el idioma en el cual está escrita la la fábula hay un sentido digamos no lineal del entendimiento del lenguaje según el cual no se debe tomar literalmente la afirmación de que la tortuga ganará a la corredora sino hay que tomarlo en el sentido de un digamos de tiempo profundo no del tiempo de la carrera sino del tiempo profundo en el sentido de que la tortuga es antes de la flecha de tiempo dijéramos no sé si estoy entendiendo bien gracias Catalina entonces te quedan unos siete minutos Mario para responder a las preguntas así que te escuchamos gracias hermana bien a ver respecto a Alejandra la pregunta por Pacha claro algunas falacias las cometemos porque no nos ubicamos bien en el tiempo y en el espacio fuera de como decíamos no utilizamos términos equívocos lo cual no cabe en la mentalidad de gente sencilla si la gente sencilla es más práctica si y no piensa así en paradojas no sino un tanto directamente bien en esto de la tortuga la respuesta no deja de ser interesante sea el tiempo lineal o no si no si la flecha en la tortuga si en la competencia le ganaría la maratonista si pero no en diríamos si contamos el tiempo a partir del nacimiento si la tortuga sale a escenario diez segundos antes y por supuesto nunca va a igualar a ese tiempo la maratonista siempre va a haber esa diferencia de diez segundos en cambio la competencia claro si no tendríamos competencia de carros competencia de maratonista competencia de nadadores en fin mire va contra el sentido común por muy filosófico abstracto y que sea esto es como peinar calaveras no si ellos piensan más directamente de manera real bien y con esto de la flecha también no mire que prácticamente expresa sus vivencias si la flecha no diera nunca en blanco se quedara en el aire oiga nunca comeríamos carne fresca porque la única forma de comer carne fresca en la selva es cazar ya sea con trampa ya sea con flecha o pescar de otra forma pues se procesa la carne en el Perú se llama cecina se prepara con sal se hace una conserva y bueno se puede comer cuando se quiere se puede guardar por mucho tiempo bien mire no deja de ser lógica la respuesta en este caso de los campesinos algo que quería añadir en lo de cantos si a ver vamos a ver que un que sé que es el conjunto total puede contener ses minúsculas por decir de alguna manera no si cuanto sea si bien y luego cantos dice bueno hay que pensar que se mayúscula también puede estar entre entre las ses contenidos menores o sea puede en este caso el contenido o o contener al contenedor lo cual es un error no si estamos confundiendo contenido con contenedor si siempre el contenedor será mucho más mucho más grande y el contenido mucho más pequeño o en todo caso si diremos si esto se elevara a la potencia claro dice cándor esto se elevaría al infinito bien bien no sé cómo podemos elevar al infinito pongamos una laguna ponemos otra laguna encima sí y provocamos una inundación se rompen los diques y adiós miren es un pensamiento natural a pesar de que en quechua existe la palabra lama que significa infinito sí en este momento no podría decirle hasta qué punto utilizaron ese término de infinito sí porque los quechuas conocieron el millón que significa cuno sí pero de allí se puede saltar a mil millones pero no sabría decirle si existe la palabra billón ciro alegría dice que los indígenas no necesitaban si millones sus ganados no llegaban a tanto no ni tenían dinero para contar así en cifras altas no entonces podríamos decir que la paradoja de cantor inclusive es la más fuerte y ni el mismo raseo ha podido resolver no si el mismo cantor miren se ha devanado los sesos pensando cómo cuál sería la respuesta a su paradoja no continuamos entonces con la mesa y con la segunda participación de hoy que es la doctora Catalina García Espinoza de los Monteros de México que se ha especializado en epistemología y su tarea de investigación se vincula sobre todo a la producción energética lo interesante es que ella nos va a hablar de la lógica física de los sistemas de generación transformación y distribución de energía así que escuchamos bueno pues buenas tardes yo voy a hablar un poco de la de la lógica con la que están estructuradas los sistemas de producción de energía eléctrica en particular de energía eléctrica y voy a utilizar un enfoque de análisis que es habitualmente utilizado en esta tarea en estos sistemas que es el enfoque de certidumbre y aleatoriedad y explicaré por qué y cuáles son los conceptos sobre estos parámetros y solamente voy a hacer una pequeña dirección catalina creo que para los oyentes argentinos tu exposición va a ser particularmente interesante porque una de las cosas que dicen las empresas ante los cortes de luz que tenemos con las altas temperaturas es precisamente que resultan aleatorios por una serie de razones que no entendemos muy bien pero que en todo caso probablemente están determinando que nuestro colega Jorge Roy no haya podido ingresar porque ya había advertido que había esa posibilidad aleatoria en Bahía Blanca y bueno de momento no está ingresando así que te escuchamos Catalina y perdón por la interrupción no 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 bueno es muy pertinente la observación porque justamente permite entender los límites del enfoque y entender su marco su marco el marco más general marco lógico de este enfoque porque justamente no quiere decir que no sean previsibles pero que hay este que hay un cierto grado de de certidumbre junto con un grado de aleatoriedad que es controlable bueno entonces este porque el enfoque dice que estos conceptos significan tres cosas son son los tres conceptos fundamentales certeza que quiere decir un futuro único posible con probabilidad p asociada a uno el el segundo concepto es el de riesgo en el que se consideran varios futuros F1 posibles cuyas probabilidades P1 son conocidas son conocidas por eso son previsibles y un y una y hay un tercer concepto el de incertidumbre en el que hay varios futuros futuros F1 posibles cuyas probabilidades no son conocidas y desde luego nos dice este último el escenario de incertidumbre es el más difícil de manejar pero es el menos probable por eso en ingeniería en ingeniería eléctrica es posible prever lo que ocurre con todas las enormes variables de un sistema eléctrico las variables ciertamente las variables físicas son complejas como esto que puede estar sucediendo allá porque hay un conocimiento incompleto de fenómenos físicos y hay una aleatoriedad aparentemente irreductible y hay aproximaciones inevitables porque siempre hay un carácter simplificador de los modelos con los cuales se organiza un sistema eléctrico pero en cambio lo que lo que afirma este enfoque es que las incertidumbres mayores del funcionamiento del sistema eléctrico están derivadas de contradicciones de intereses y derechos sociales es decir si un si un sistema eléctrico se emplaza en un lugar determinado con esta gran vasta extensión territorial que requiere un sistema eléctrico de generación transmisión distribución y no hay un acuerdo social sobre el uso de territorios de ríos de fuentes geotérmicas etcétera entonces la aleatoriedad se multiplica exponencialmente y entonces lo que dice los sistemas tendrían que estar evaluados no sólo en relación a sus características de ingeniería y de física sino en relación a si hay o no hay acuerdos sociales para su emplazamiento y su funcionamiento cotidiano y esto es particularmente importante cuando hacemos filosofía de la ciencia y la tecnología consideramos a los sistemas eléctricos un caso fundamental porque la reflexión que se ha hecho sobre ellos desde la filosofía los considera de la mayor importancia Cipolla dice que la energía modela las civilizaciones y que por eso la magnitud y características de los sistemas energéticos formas de consumo y distribución no son asuntos solamente tecnocientíficos son conciernen al conjunto de relaciones entre ciencia tecnología y sociedad y en el mismo sentido Mark Block la escuela de los anales dice que la conquista que hay una conquista de la tierra del planeta tierra a partir de la de la electricidad que es uno de aquellos notables fenómenos que tienen más posibilidad de cambiar nuestro futuro inmediato que todos los eventos políticos combinados es decir es un sistema que ha modificado radicalmente la la vida y siguiendo con esa lógica de pensamiento Thomas Hughes ingeniero estadounidense dice que ninguno de los grandes sistemas técnicos de los ciclos 19 y 20 ha modificado tanto nuestras capacidades como el sistema eléctrico de ahí que sea necesario explicarlos desde su lógica física para entender su lógica social porque la lógica la lógica física el entendimiento de un sistema eléctrico es muy simple es muy es muy bueno es muy simple en el marco de la física de la física después de en fin de algunos físicos que voy a decir pero pero tecnológicamente es muy compleja entonces hay una paradoja en la estructuración de los sistemas eléctricos porque desde el despacho de los físicos es muy fácil entenderlo si se tiene una formación pero su estructuración tecnológica y los impactos sociales son extremadamente complejos y para eso es importante recordar que en la estructuración de un sistema de esta índole hay cuatro eslabones de cadena productiva la generación propiamente dicha hacia el emplazamiento de las plantas que transforman cualquier otro tipo de energía en energía eléctrica la transmisión que puede ser a miles de kilómetros inclusive desde el punto de generación hasta el punto de uso la distribución que ya es lo que se hace en los centros de población y su comercialización de tal manera que si uno quiere entender la estructura del sistema tendría que hacer ese análisis de qué pasó desde el laboratorio de los físicos hasta el despacho de los ingenieros y bueno para decirlo así brevemente la estructura de un sistema eléctrico es posible sí y sólo sí ha sido posible sí y sólo sí los 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 análisis del electromagnetismo cambiaron la perspectiva entendemos que cambiaron la perspectiva teórica desde Oersted y Michael Faraday que ambos Oersted estudió el desplazamiento de una corriente eléctrica en el conductor y que esto produce un cambio magnético y Faraday que estudió el fenómeno inverso como un campo magnético variable produce una fuerza electromotriz entonces esto cambió la perspectiva teórica y la síntesis de Maxwell cuando él analiza que el campo eléctrico variable produce un campo magnético ha creado una revolución en la física teórica y por lo tanto ofreció la posibilidad de producir energía eléctrica a través de procesos de inducción electromagnética en ese desde ese punto de vista teórico la la posibilidad que después fue concretó con Gullard Gibbs de diseñar transformadores industriales hizo posible enviar energía a grandes distancias a los centros de población urbanos desde los lugares donde se genera la la energía en sistemas polifásicos sobre todo entonces este esta esta cuestión eso 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 posible que hubiera una posibilidad de emplazamiento de grandes sistemas pero el problema es que cuando se emplazan sistemas eléctricos si bien es cierto que es complejo analizarlos desde el punto de vista de la física de la ingeniería porque hay una aleatoriedad aparentemente irreductible aparentemente y aproximaciones inevitables dado el carácter simplificador de los modelos teóricos en cambio hay incertidumbres por eso es que usamos este enfoque de incertidumbres derivadas de contradicciones de intereses y derechos sociales que son mucho más difíciles de gestionar por ejemplo un sistema como tal como el eléctrico que utiliza una planta generadora de energía que puede ser hidroeléctrica nuclear eolioeléctrica geotérmica etcétera utiliza una disponibilidad enorme de territorios pero más aún las redes de transmisión de energía eléctrica desde la planta productora hasta los centros de población pues implican miles de kilómetros de líneas que no solamente tienen que controlar sus parámetros técnicos sino tienen que considerar que debajo de las líneas se están se están creando campos magnéticos que afectan la vida de todos los seres vivos humanos y no humanos por esa razón es los sistemas eléctricos son muy complejos desde el punto de vista técnico ingeniería pero esencialmente desde el punto de vista político político en el sentido más amplio de relaciones entre estados sociedad empresa sociedad porque además los mecanismos de regulación y el papel del estado están en duda siempre están en cuestión siempre porque las características físicas de los sistemas eléctricos hacen prácticamente inevitable que sean monopolios que sean que deban ser gobernados gestionados como monopolios como monopolios y que haya un solo un solo organizador porque cuando hay varios organizadores que no tienen control de una entidad única ocurre pues lo que está ocurriendo en España por ejemplo que las empresas privadas han incrementado cotidianamente el precio de la energía sin que haya al parecer ningún control del estado y entonces por eso se dice bueno si es posible controlar los riesgos e incertidumbres las aleatoriedades de ingeniería pero es mucho más complicado gestionar las aleatoriedades que surgen de los de los de las de las relaciones sociales y entonces decíamos hay una este enfoque de análisis de la certidumbre de la aleatoriedad significa que puede haber certezas si hay hay certezas posibles en la planificación que significan un futuro único con ya probabilidad p es asociada a uno uno de riesgo varios futuros f1 con posibilidades p1 conocidas pero también hay escenarios de incertidumbre de tal manera que los intereses y derechos más difíciles de gestionar son los sociales y este entonces es importante que cuando la lógica tecnológica se utilice para analizar los sistemas pues tengamos en cuenta que por ejemplo las productoras actuales las generadoras actuales en muchos países en muchos de nuestros países están enviando energía eléctrica a los centros de población en voltajes de hasta 400.000 volts en México es así en muchos países también lo es así y que por lo tanto se está este transporte a ese voltaje tan alto desde luego en voltajes alternos voltajes que están cambiando de sentido están creando arcos voltaicos no deseados y este y que entonces estas redes estas redes lineales se tienen también elementos de no linealidad en el cálculo y por lo tanto en los riesgos que son factibles del 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 campo electromagnético que son factibles de crearse por el campo electromagnético que pasa encima de poblaciones animales seres humanos etcétera por lo tanto existe la el gran problema de cómo aislar o no aislar los conductores de cuáles son los riesgos de choque eléctrico sobre personas cuáles son los equilibrios de peso potencia y eficiencia cómo se diseñan y controlan las redes qué garantía tenemos de estabilidad de los parámetros de voltaje y las frecuencias en la red porque si no pues pasa lo que tú nos acabas de relatar y además porque todo esto demanda un componente de conocimiento extraordinariamente importante es uno de los sistemas que requiere muchísimo más conocimiento físico matemático de todos los sistemas técnicos y hay una demanda por lo tanto de 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 que desde el nacimiento sobre todo la corriente alterna que hizo posible el transporte a grandes distancias la elevación del voltaje para ser conductores más versátiles y más más ligeros desde entonces los ingenieros estaban totalmente asombrados por las demandas de conocimiento matemático de conocimiento de físico matemáticas por la profundidad de las ecuaciones por la necesidad de utilizar un modelo lógico que está marcado por la incertidumbre y la aleatoriedad entonces el problema de los de entender el sistema eléctrico y de controlarlo es no sólo un problema de ingeniería y física es un problema social y por eso tendríamos que pensar en cómo hacemos por una parte una divulgación de la naturaleza de ingeniería y de física del sistema pero para que esto tenga repercusiones en las relaciones entre estado poblaciones empresas para tener por una parte un servicio que es inevitablemente indispensable las 24 horas del día a los 365 días del año pero que además comporta responsabilidades y derechos de todos los actores porque por ejemplo en el caso de mi país de México hay una serie de conflictos por uso de territorios porque el uso de territorios es intensivo por el uso de fuentes de energía hay una discusión en muchos sentidos falaz sobre lo que se llama energías limpias que no son tales es una discusión engañosa porque además implica que no se está comprendiendo bien toda la demanda de energía que requiere pensar en alternativas que produzcan una mayor cantidad de energía eléctrica sin comprometer recursos que son ya no renovables como los hidrocarburos de hecho la gran paradoja es que al parecer hasta donde tenemos posibilidad de percibirlo ahora la única posibilidad de sustituir las fuentes no renovables es decir como hidrocarburos gas natural diésel etcétera o carbón inclusive por una fuente de energía primaria para producir electricidad es utilizar la energía nuclear no hay otra posibilidad en este momento de producir energía eléctrica en las dimensiones de consumo en las que el mundo estamos haciendo bueno que además son condiciones de desigualdad porque mientras hay por ejemplo en Estados Unidos cada persona utiliza 150 kilowatts hora por año en África en Somalia o en esos países es casi cero entonces hay un problema de desigualdad en el consumo en la producción y consumo de energía eléctrica que ya constituye un problema político político en sentido general no de no de gobierno sino de de relaciones sociedad estado empresas que corresponde a todo el mundo porque mientras por ejemplo en Hong Kong hay un enorme desperdicio de energía pues hay muchos países entre ellos por ejemplo Haití y en el caso de América en lo que prácticamente hay cero cero promedio de kilowatts hora por habitante bueno entonces lo que no me voy a centrar mucho en esto pero sí lo que a mí me interesaba saber me interesaba exponer es como el sistema eléctrico requiere de un pensamiento lógico complejo porque no solamente por sus características de ingeniería sino por sus impactos sociales y que por lo tanto la lógica no es estrictamente una lógica lineal sino por una parte porque el sistema físicamente no es lineal y por otra parte porque tiene que ver con impactos sociales medioambientales que son extremadamente complejos entonces bueno pues era este es esto en general lo que quería compartir con ustedes y lo que más me interesaría sería que pudiéramos dialogar un poco sobre esto porque como digo no es un problema solo de ingeniería y de física es un problema social de gran envergadura para todo el mundo yo me quedaría ahí gracias 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 Catalina por esta exposición desde luego es un problema muy complejo antes que nada quería leerles el chat que me envió este el doctor Jorge Roetti dice que se quedó quedaron sin luz porque parece que se quemó un transformador está todo el barrio sin luz aleatorio y que bueno va a avisar si vuelve la luz le han dicho que volvería cerca de la noche este yo espero que estemos todos de acuerdo le aviso entonces que lo ponemos en último lugar o sea que avanzamos ahora con Alejandra y después con Jesús y si él tiene luz bueno este podrá conectarse y si no él previendolo envió su trabajo o sea que yo lo tengo es un trabajo bastante extenso seguramente él lo iba a reducir pero yo puedo por lo menos leer la primera parte para antes de cerrar para que estemos todos este conociendo que era lo que él iba a presentar abrimos entonces ahora las preguntas a Catalina yo creo que como hicimos antes primero preguntamos todos y luego ella este contesta así que está abierta la las preguntas quien quiera preguntar algo si quisiera intervenir adelante Alejandra sin duda has tocado pues temas que son muy sensibles tanto tecnológicos de la misma soporte lógico filosófico me llama particularmente la atención una un concepto una idea que mencionas hacia el final que tiene que ver con la lógica compleja es decir cuando hablamos de lógica lineal y lógica compleja seguramente estamos ya refiriéndonos a aspectos como más específicos tanto del orden de lo filosófico como particularmente del orden de la lógica entonces cómo sería una aproximación a la complejidad o a la lógica compleja en estos fenómenos y digamos qué impacto tiene socialmente sobre todo una aproximación o ayudar a la población a una aproximación de esta naturaleza es decir cómo impactaría un conocimiento de la lógica tanto en términos filosóficos como en términos sociales de estas lógicas no lineales muchas gracias y felicidades doctora Catalina gracias ¿alguna otra pregunta? no yo se leo adelante adelante bien ¿qué recomendación nos daría en el Perú por ejemplo no todas las universidades llevan lógica el curso de lógica es más y en algunas después de haber tenido lógica más bien se están retirando y esto tiene que ver como en este caso con con cosas con el mundo práctico ¿no? y también con la investigación con las tesis y ¿qué recomendación nos daría al respecto? ¿sí? porque no está bien que renunciemos a filosofía lógica siendo la base el principio ¿no? para de todo conocimiento gracias 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 Mario y yo también quisiera hacer una pregunta a Catalina cuando ella comentaba el tema de de evaluar los riesgos y el grado de posibilidad o probabilidad por supuesto aleatorio pero dentro de ciertos rangos y las dificultades yo estaba recordando y no sé si la analogía es pertinente y esa es mi pregunta iguales o parecidas dificultades que hay cuando se quiere evaluar mediante tablas de tipo algorítmico y lógico el impacto de una obra nueva en términos ambientales se lo pregunto a Catalina porque como formamos parte del mismo grupo de Coepisteme y siempre estamos con estos temas esto también le tiene que interesar una de las cuestiones que hemos conversado y hemos presentado trabajos con el doctor Coria que es químico y que trabaja con este tipo de sistemas de evaluación es que precisamente hay aspectos que resultan difícilmente evaluables en términos cuantitativos y son precisamente estos que tienen que ver con el impacto social etcétera esto sucede cuando se evalúa un impacto ambiental yo creo me parece por lo que le he escuchado que hay como una analogía en cuanto a la dificultad de evaluar en una forma global los problemas o las dificultades aleatorias de un sistema físico y los impactos sociales o sea intentar hacer de todo eso una única plantilla para dar una solución completa y global que es lo que verdaderamente se necesita parece ser bastante difícil y tiene que ver con esto que comentaba Alejandra de la lógica compleja yo me refería a ese punto en especial la diferencia de evaluar cuantitativamente cuestiones puramente físicas y cuestiones que tienen que ver con impactos sociales bueno no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta bueno adelante por favor sí gracias gracias doctora Celina bueno pues tenemos ya un conocimiento con la doctora Catalina hay ya una referencia Cata en primer lugar pues tus conceptos son muy asertivos y me parece que has tocado problemas fundamentales no solo en la física sino en las ciencias sociales que tienen otra proyección política económica cultural entonces me llama la atención de estos de esta dimensión tripartita conceptual que mencionas entre certeza riesgo incertidumbre yo creo que bien sabemos que la certeza riesgo y la incertidumbre existe en la física por ejemplo en la ingeniería en las ciencias de la naturaleza este añejo problema ya que se planteaba la discusión con Habermas Popper Adorno ¿no? ¿cómo tomar o cómo acercarse Cata a lo que sería esta certeza riesgo incertidumbre en esta dimensión triple entre las física por ejemplo y la ingeniería y las ciencias sociales ¿no? ¿qué otros conceptos no pudiéramos tener como puente o un eslabón para decir los conceptos de certeza riesgo incertidumbre se se toman de la misma manera en la física y repercuten en las ciencias sociales por ejemplo en la política en la economía y eso sería interesante ¿no? que comentaras un poco o no en función desde el conocimiento que tienes del campo ¿no? no solo de la lógica sino de otros procesos de la ciencia de lo que sería la electricidad ¿no? los procesos de generación y producción de la electricidad en la sociedad ¿no? y sus repercusiones sociales sobre todo no sé si quedó clara la pregunta el comentario y si no pues lo vemos después bueno esperemos que nos haya entendido a todos te quedan unos ocho minutos más o menos de tu tiempo Catalina para este sí bueno primero yo creo que antes que nada te leo una pregunta que llega que llegó mi pregunta se orienta a los modelos de permisividad y la posibilidad de incorporar este aspecto del derecho ah ya claro bueno así que entonces te quedan unos ocho minutos más o menos para tu tiempo bueno este gracias por las preguntas trataré de agregar algunas cosas la los sistemas eléctricos son teóricamente muy sencillos de entender si uno entiende la historia un poco la historia de la física desde Tesla o Ersted esta revolución en la física teórica que se dio sobre todo a finales del siglo XIX y principios bueno desde principios del siglo XIX con Ersted Faraday etcétera etcétera desde la experimentación con el electromagnetismo eso fue el gran cambio en la física teórica y que hizo posible posteriormente este desarrollo tecnológico que es verdaderamente asombroso porque es muy sencillo conceptualmente después de de esa revolución física de esa revolución teórica resulta que los creo que es importante primero entender la naturaleza física de la de la energía eléctrica y lo que el gran cambio que significó superar el diseño de generadores monofásicos es decir de generadores de corriente de energía alterna de voltajes alternos pero que estaban sobre digamos el generador montado sobre un núcleo un núcleo magnético que no no daba una cantidad de energía muy considerable pero cuando este diseño cambia por generadores trifásicos en los cuales se desplazan los picos de las ondas sinusoidales 120 grados sobre un núcleo del estator entonces es posible producir enormes cantidades de energía eléctrica y además la propia en el laboratorio de los físicos haber descubierto la inducción electromagnética hizo posible desarrollar transformadores y por lo tanto transportar energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de población y con esto esto significó también un desarrollo en la producción de aceros para producir para construir los generadores sobre todo aceros al silicio los aceros al silicio bueno a reserva de que se pudiera explicar un poco más contrarrestan la formación de lo que llamamos curvas de histéresis que es la permanencia de la señal magnética cuando se ha retirado el campo que lo ha inducido bueno entonces los núcleos laminados los aceros al silicio el descubrimiento de la inducción electromagnética y por lo tanto la posibilidad de construir transformadores para transportar energía eléctrica con voltajes muy altos a los centros de población donde se baja el voltaje para los usos corrientes bueno pues este todo esto ha permitido el enorme desarrollo de los sistemas eléctricos ahora bien ¿por qué una lógica compleja? lo digo en el sentido de que evaluar un sistema eléctrico como muchos sistemas técnicos no puede limitarse a las características propiamente de ingeniería o de técnica de física de química lo que sea el problema de la evaluación también implica utilizar una lógica compleja en el sentido de considerar otro tipo de actores por ejemplo si se dice bueno vamos a producir un gran gran una gran planta hidroeléctrica como las que hay en la cuenca del Grijalva de México las más grandes pues sí está muy bien pero eso implica invadir territorios de pueblos originarios desplazar poblaciones etcétera etcétera entonces eso es parte de la lógica compleja porque la evaluación de un sistema técnico no se limita a las fronteras del propio sistema técnico sino tiene que ver con sus implicancias sociales políticas etcétera y entonces por eso es que es importante que que la evaluación no se limite a ver los parámetros técnicos sino a ver todos esos aspectos los parámetros técnicos de por sí son complejos pero porque se necesitan otro tipo de álgebras o en fin este por ejemplo álgebras de números complejos para poder entender la corriente alterna en fin pero más allá de eso se necesita una lógica que considere tanto los factores técnicos como los factores sociales y eso indudablemente es muy muy difícil y y bueno este yo diría al doctor Mario que entre otras cosas lo que hay que hacer es construir otros sistemas de relaciones entre poblaciones y gobiernos de tal manera que pudiera establecerse un diálogo que hiciera inteligible la necesidad del sistema técnico pero también el compromiso digamos del sistema técnico para con las sociedades ¿no? porque una población a la que se le represa un río y se queda sin agua para producir energía eléctrica para llevarle a la ciudad pues tiene todo el derecho a decir pues no queremos la hidroeléctrica por más energía limpia que sea ¿no? perdón te quedan dos minutos para que se termine este bloque y luego del corte vamos a la exposición de Alejandra así que te quedan dos minutos antes del corte sí y entonces pues diría que a eso me refiero cuando digo que es una logia compleja y que hay por lo tanto escenarios de incertidumbre y que además este son hace necesario que este sistema se vea desde la filosofía de la ciencia y la técnica no solamente como un sistema como un problema de ingeniería o de física y porque decía Armando ¿cómo acercarse a la certeza en la incertidumbre entre física y ciencias naturales entre físicos y pues sí hay que lo que hace posible eso es establecer un diálogo es un diálogo que diga sí los sistemas tecnológicos pueden ser formidables pero tienen responsabilidades sociales responsabilidades con los ciudadanos con los pueblos etcétera etcétera y eso es lo que tendríamos que estar construyendo es desde luego mucho más que habría que decir pero bueno yo me quedo aquí en respeto al tiempo y les agradezco sus observaciones porque eso va a permitir desarrollar mucho más el trabajo gracias 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 catalina vamos a continuar entonces con la mesa con la exposición de la doctora Alejandra Avalo Zorogel que es una colega con la cual hemos trabajado mucho fundamentalmente en el proyecto CUPISTEME en la escuela de magisterio de México y que tiene una experiencia y una trayectoria muy importante de tipo docente y entonces ella se va a referir a un aspecto que tiene que ver con los aprendizajes de disciplinas deductivas es decir se va a referir a la lógica en el desarrollo del razonamiento geométrico y en el aprendizaje de la deducción en geometría desde las lejanas épocas de Euclides ya sabemos que la geometría mucho antes que la aritmética se convirtió en un sistema formal que rivalizó con la lógica en cuanto a su potencial explicativo etcétera y quería recordar simplemente que en el siglo XVIII estuvo la aritmética la matemática pero fundamentalmente la geometría que venía de una de una introducción muy importante en las universidades en el siglo XVII estuvo a punto de desplazar a la lógica por suerte no ha sido así y ahora es la lógica que se enseña en las carreras de química y de física hay un un maridaje una conexión mucho más lógica diríamos en sentido común como diría nuestro colega Mario así que adelante Alejandra te escuchamos gracias es posible que me des permiso de compartir mi pantalla si por favor voy a presentar un powerpoint y bueno si es a ver si es posible compartir la pantalla porque no no me lo permite no te oímos y no me deja compartir y si no Cata te pediría lo mejor un momento por favor sí sí y si no se la envío a Cata no lo que lo que me pasa es ok ok esperamos ya está bien muchas gracias pues vamos a compartir esta presentación y bueno yo quisiera comenzar diciendo o recordando estas ideas más bien de lo que serían los mismos griegos que decían que pues sin matemáticas no hay democracia y esto significa que justamente la parte de este desarrollo de razonamiento que permite las matemáticas nos permiten también justamente tener una mirada distinta una forma de razonar distinta con respecto a lo que es no solamente pensar sino tomar conciencia una perspectiva más crítica de lo que es nuestro mundo las relaciones entre nosotros como me decía la doctora Catalina la posibilidad de una dialogicidad entre diversos sistemas bueno esto nos lo da esta posibilidad de tener un razonamiento yo quisiera justamente hablar de cómo se da un poco también respondiendo al doctor qué significa el trabajo de la lógica en la educación desde 1992 se espera que en la educación básica y hablamos desde preescolar de primaria de secundaria e incluso actualmente la educación obligatoria incluye el bachillerato se proponen situaciones de validación y en estas situaciones los niños van a aprender a justificar y argumentar las soluciones a los problemas que les proponen sus maestros y esto pues les va a permitir no solamente validar justificar argumentar sino formular conjeturas plantearse preguntas buscar comunicar buscar argumentos que validen sus procedimientos en otras palabras necesitamos darle la palabra a los niños entonces esta posibilidad de darle la palabra a los niños les va a permitir comunicar al grupo de compañeros el procedimiento elegido el resultado obtenido justificar porque eligen un procedimiento y no otro cuando resuelven un problema explicar a sus demás compañeros aclarar aspectos convencer a otros que el procedimiento el resultado es válido entonces aquí como una parte importante es el trabajo de la argumentación y la argumentación va a ser una primera entrada a una forma de que hacer matemático que va a implicar también una especie de lógica en contexto algo que ya mencionaba como Pacha el doctor que me antecedió y que finalmente esta lógica en contexto nos permite darle sentido a lo que hacemos a lo que decimos a lo que pensamos aquí en la formación inicial de docentes también está esta idea aquí estoy poniendo una breve intercambio entre una estudiante para docente y unos niños dicen si construyen un cuadrado que tenga el doble de lado el área también sea el doble y la mayoría de los niños sí y porque aumenta el doble y el niño responde por lógica entonces la maestra deja de responderle a los niños porque antes los maestros le habrían dicho al niño no como que por lógica estás mal chamaco aquí nosotros estamos aprendiendo que si aceptamos o rechazamos una respuesta de los niños de manera prematura simple y sencillamente los niños lo que van a hacer es asumir la respuesta y después querer adivinar lo que dice el maestro y dejan de responsabilizarse por su propio resultado por lo que mismo dicen entonces como uno prevé esta situación en este caso la estudiante en formación Cintia prevén primero que justifiquen por escrito la primera conjetura es decir si aumentan un lado al doble el área aumenta al doble y entonces la idea es que los niños dibujen primero lo que piensan lo escriban luego que dibujen lo que pasa y luego comparen esto que venían pensando con lo que realmente sucede entonces hay dos momentos lo que pienso lo que pasó y la comparación de ambos entonces esta primera idea de poner por escrito y tener una posibilidad de mirar lo que se está pensando y lo que se está diciendo eso es lo que va a llevar justamente a una construcción de la argumentación entonces esta validación introduce una justificación apoyada en una evidencia empírica por ejemplo los niños dicen la figura es simétrica con respecto al eje si al doblar la hoja todo coincide entonces vean ustedes las mariposas y esto los niños recurren a esta justificación con esta evidencia si dos triángulos son congruentes dos triángulos son congruentes si las medidas en centímetros de sus lados son iguales y son semejantes porque se ve vean ustedes hay una actividad donde se recurre al doblado de papel para demostrar o para mostrar más bien para probar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados entonces vamos a se va a recurrir o los niños recurren o van a recurrir a esta evidencia empírica para argumentar este tipo de cosas entendemos y cuando el doctor que me antecedió nos se preguntaba bueno y qué pasa con la lógica en la educación entendemos que llevar a los niños a argumentar con las evidencias empíricas con sus propias ideas con su propio sentido común estamos introduciendo obstáculos estos obstáculos van a ser conocimientos pero lejos de pensar que introducimos obstáculos para nosotros son valiosos desde el punto de vista bachelardiano es decir estos obstáculos van a permitir momentos de desarrollo pero pero sobre todo nosotros tenemos que tener esta conciencia didáctica cuando los niños van a franquear estos conocimientos estos obstáculos van a acceder a otro tipo de conocimiento entonces por ejemplo aquí tenemos tres triángulos y decimos miren vean estos triángulos estos triángulos y se traza una mediana en cada uno de cualquier triángulo vamos a obtener dos triángulos de igual área entonces la primera idea que van a ver los niños y dicen pues claro que no vean este triángulo que está como alargadito si trazamos la de mediana cómo vamos a obtener dos triángulos de igual área pareciera que la mirada del sentido común nos lleva a otra cosa entonces al pedir la prueba entonces los niños van a tener que medir van a tener que acercarse de una manera distinta justamente para probar primero esto que se está diciendo y entonces justamente ya con estas mediciones ellos van a poder justificar validar este tipo de cosas entonces la idea es el tránsito como el apoyo o llevarlos a apoyarse en esta medición nos va a permitir justamente acceder a otro tipo de conocimiento y franquear el sentido común es decir el sentido común también es importante pensar en él y decir ah pues se ve que no son iguales pero vamos a medir y vamos a comparar con este sentido común que yo tengo y en este contraste me va a permitir franquear la idea que yo tenía como un sentido común y acceder a un argumento a un argumento lógico de otra naturaleza vean también aquí en este caso hemos accedido ahorita con la tecnología sobre todo en las clases a distancia cuando decimos que tenemos un ángulo recto al interior de la circunferencia todo ángulo recto al interior de la circunferencia pues lo que estamos haciendo estamos llevando utilizando con los niños a distancia este tipo de simuladores donde al momento de jalar los vértices sobre la circunferencia la gráfica o la misma computadora nos va diciendo que tiene 90 grados y eso lleva a una especie de generalización todo ángulo va a ser esto porque estamos haciendo la prueba con muchos ángulos en ese sentido entonces la idea es cómo cómo provocar acceder o primero discutir el sentido común a partir de la evidencia generar el argumento y con esto llevar a otro tipo de conocimiento esta idea de franquear el sentido común le vamos a llamar la prueba que es probar y entonces nos acercamos a los chicos a lo que se llamaría un razonamiento geométrico entonces probar va a ser esta es una afirmación mía va a ser la búsqueda y está un poco apoyada en Kant es la búsqueda para satisfacer una relación de equivalencia o igualdad para la validación de una solución de un problema o por una consigna de un docente entonces vamos a ver una búsqueda para satisfacer esta relación con el dato empírico vean ustedes cuando le pedimos a los niños a ver pruébame que la suma de los ángulos interiores estoy hablando con niños muy pequeños estoy hablando con niños de 6, 7, 8 años vamos a ver pruébame que la suma serían 180 grados y recorta el triangulito puedes recortarlo con unas tijeritas con tus manos para que tú al superponerlos veas que son 180 grados o bien ya en secundaria más grandecitos podemos decir si tengo un triángulo vamos a trazar una paralela a uno de los de los lados del triángulo y vamos a probar que en ese sentido con la idea de los ángulos alternos internos se puede probar justamente que tenemos una suma de 180 grados estas son no son demostraciones son pruebas y son pruebas que van a empezar o que vamos a poder instalar con niños muy pequeños o con niños de 11 12 años vean ustedes que este razonamiento geométrico que va a llevar a los niños a un trabajo elemental con ciertos elementos de la lógica esta es una material que se ofrece a los chicos que es una tablita que tiene clavitos con ligas y entonces se les pide la construcción de triángulos y cuadrados por ejemplo de triángulos isósceles o de cuadrados y entonces en casos particulares le preguntamos a niños si esto que está viendo es un cuadrado y si es un cuadrado cómo podríamos probar que esto es un cuadrado entonces bueno empiezan los niños a trabajar con las definiciones que ellos tienen de cuadrado que han venido aprendiendo en su propia trayectoria infantil de si el cuadrado es una figura de cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales aunque matemáticamente no sea lo correcto de alguna manera ellos tienen ya este conocimiento de su trayectoria infantil o un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales entonces aquí hay una una serie de restricciones del material los niños no pueden contar solamente pueden contar los vamos a decir unidades sobre la ortogonal de este material o sea pueden ser verticales horizontales pero no puede contar unidades diagonales y entonces así nos vamos a dar cuenta que por ejemplo esta este este lado va a ser la diagonal de este rectángulo y esta diagonal va a ser la diagonal de este rectángulo perdón de este rectángulo y estos dos rectángulos son 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 congruentes y entonces por lo tanto estos lados son iguales esto vean ustedes que empezamos a hablar de conectores este el rectángulo y este rectángulo son iguales o estamos hablando con conectores y y por lo tanto ya empezamos vamos a pensar en la validez cuando tenemos un conector y o un conector o tenemos cuantificadores por ejemplo un cuadrado es una paralelogramo equilátero que tiene al menos un ángulo recto y sobre todo la idea de la inferencia si entonces si tengo cuatro lados iguales entonces seguramente es una figura equilátera y si además tengo cuatro ángulos rectos entonces seguramente será un cuadrado entonces empezamos a trabajar una inferencia con niños muy pequeños y con algunos elementos de lógica pero todavía el contenido va a ser está amarrado a los contextos a los materiales a los problemas que están trabajando entonces hay un abordaje didáctico de la argumentación que esa es como la primera entrada en la educación infantil con el trabajo de la lógica entonces construimos la idea es construir con el grupo de niños un marco local de referencia es una manera de que ellos pueden organizar sus conocimientos infantiles y decir ah bueno yo ya puedo dar una definición de lo que es una figura yo ya puedo dar una definición de lo que es un ángulo recto yo ya puedo dar y entonces ir generando un sistema más o menos organizado que les permita ser utilizado como digamos para justamente estas inferencias lógicas y decir bueno al menos en este marco local yo puedo adoptar una serie de proposiciones que pueden tener un carácter de verdad de manera local y entonces esta idea es que se logre a partir de una comprensión de las reglas y sobre todo de las restricciones del material que están utilizando como en el caso del geoplano establecer también restricciones matemáticas por ejemplo para dar una solución para comunicarla en geometría se ayuda o uno apoya se apoya en lo que se le llama el razonamiento a dos columnas tú afirmas algo y lo pones en una columna y luego tú me tienes que decir por qué estás afirmando en la otra columna entonces es una ayuda a los niños para un trabajo sobre la argumentación entonces esta argumentación en la matemática escolar tiene este razonamiento tiene una forma específica que es lo que le llamarían en algún momento dado el modo poniendo pones o sea tengo P entonces Q sea P si P siendo verdadera entonces pongo Q o muchos niños lo que hacen es decir Q porque P entonces el objetivo de la argumentación es probar que algo sucede que se llega a un resultado y aquí lo más interesante es que los niños van a tomar en cuenta el contenido y cuando hablo de niños pues estoy hablando hasta niños de secundaria seguramente van a tomar en cuenta el contenido pero no el estatus operacional de las proposiciones que esa es como más la idea de la lógica formal esto va a venir mucho más tarde esperamos que venga hacia el bachillerato o hacia la educación más superior pero pero para qué queremos que los estudiantes prueben pues sí ellos van a explorar o sea van a echar a andar una serie de heurísticas y eso es muy importante en el desarrollo de la personalidad infantil del conocimiento infantil hay una parte fuerte epistémica justamente en esta exploración y en esta validación que ellos tienen pueden explicar y comunicar matemáticamente descubrir nuevas revelaciones y como yo les decía sistematizar al organizar este marco de referencia local introducimos una especie de pequeña axiomatización principios lógicos es decir cuándo es verdad cuándo no es verdad y en este sentido algunos criterios de verdad que nos lleva justamente nos lleva a pensar o a plantear estos tres principios lógicos que sustentan toda la racionalidad moderna entonces sin embargo hay que decirlo lo que yo les había comentado la argumentación va a introducir puntos ciegos en la demostración esto es ¿por qué? porque la argumentación se va a centrar se va a centrar en la experiencia en la experiencia en la empiria en el dato en el contexto donde se encuentran y eso y eso a veces no ayuda efectivamente para una demostración lógica aquí les pongo un ejemplo donde se está trabajando con chicos ya de bachillerato un poco más grandes y entonces se les plantea el problema tengo tres puntos OBC no alineados o sea si no están alineados pues están formando justamente un triángulo y es el punto medio de BC D es un punto tal que O, B, I, C O, B, I, D es un paralelogramo así que tenemos un paralelogramo M es el punto medio de I, D y entonces la pregunta es ¿por qué M va a ser el punto medio de O, C? estos chicos uno uno esperaba que resolvieran por ejemplo con semejanza con el teorema de Tares donde tenemos paralelas y transversales pero ellos no lo hicieron así ellos vieron otro paralelogramo el O, I, C, D vieron otro paralelogramo y entonces un alumno afirma O, I, C, D o sea este otro paralelogramo que ven ello es un paralelogramo porque las diagonales se cortan en el punto medio M entonces aquí él con esto resuelve la pregunta ¿por qué M es el punto medio de O, C? y otro chico dice no, no es que M es el punto medio de IC de ID y si O, I, C O, I, C, D es un paralelogramo entonces M es el punto medio de O, C porque sus diagonales se cortan en el punto medio para estos estudiantes las dos proposiciones son equivalentes ¿si me escuchan? para estos estudiantes estas proposiciones son equivalentes dentro de estoy en un zoom ahora dentro de unas dos horas puede ser bueno muy bien cariño chau chau un beso entonces aquí lo que estamos viendo es que para ellos si bien estas dos proposiciones son equivalentes las proposiciones lógicamente desde el punto de vista de la lógica formal son distintas porque tienen distintos estatutos operatorios es decir en una hay una conclusión y en la otra hay un antecedente esta idea de cómo está organizado el argumento no es percibido por un estudiante porque toda su vida ha argumentado ha argumentado y ha argumentado en favor de lo que ve o de lo que ha experimentado entonces la experiencia por un lado lleva a los chicos a adquirir un obstáculo en una en un trabajo lógico de estas de estas de lo que es una demostración pero esto tiene que los que somos dos tenemos que tener conciencia de ello entonces cómo lo resolvemos pues lo resolvemos justamente mediante lo que sería el aprendizaje del razonamiento deductivo es decir los chicos tienen que tener una idea de lo que son las proposiciones el estatus de las proposiciones la regla de inferencia y cuál es la nueva proposición que se obtiene es decir tenemos que hacer el explícito este estatus operacional los criterios de verdad y la regla de inferencia de otra manera es muy posible que caigan a veces en contradicciones pueden caer en sinsentidos entonces es importante que en un momento dado del crecimiento de los estudiantes logren tener identificar este primero estatutos operatorio de las proposiciones identificar el valor de la verdad de verdad de estas proposiciones o sea la hipótesis o la proposición de entrada es verdadera y el valor epistémico de las operaciones o sea lo que se le llama el encadenamiento en las proposiciones y el paso de inferencia o sea lo que le llamamos el modus ponens en esto entonces vean ustedes que en el trabajo de modus ponens los chicos toman conciencia de este razonamiento deductivo de estos conectores y cuantificadores y sobre todo de las condiciones necesarias y suficientes que requieren en un problema por ejemplo si yo les pido que vamos a construir una ventana vamos a tener que recuperar la ventana de un vidrio de una ventana que se ha roto la pregunta es ¿qué medidas son las que vas a tomar? ¿todas? ¿cuáles son todas? ¿qué ángulos? ¿qué segmentos? porque va a haber algunas que son necesarias y otras que van a ser necesarias y suficientes a lo mejor tomar todo todas las medidas ángulos todo esto no es necesario o sea hay unas que son necesarias y otras que son necesarias y suficientes entonces esta idea es importante la idea de economía la idea de pensar un problema de esta naturaleza permite ese salto a esto otra cosa que es importante es la idea del recíproco la demostración de una proposición y su recíproco por ejemplo para muchos chicos dos figuras son simétricas entonces son congruentes pero no todas las figuras que son congruentes son simétricas y entonces muchos chicos dicen ah pues si yo tengo un rectángulo trazo la diagonal y entonces ahí tengo figuras simétricas y uno dice no ahí tienes figuras que son congruentes pero un contraejemplo con el que tenemos al lado ahí si tengo figuras simétricas son congruentes y son simétricas en el lado en el rectángulo del lado izquierdo son congruentes pero no son simétricas entonces veamos que esta idea de que los recíprocos no necesariamente son son razonamientos verdaderos entonces justamente la idea de tener una serie o la posibilidad de argumentar con contraejemplos es algo importante y entonces otro ejemplo de demostración de una proposición en su recíproco es con el teorema de Pitágoras nosotros enseñamos esta demostración de teorema de Pitágoras que es la demostración clásica euclidiana donde decimos ah pues yo voy a demostrar que este cuadrado pequeño es igual el área de este cuadrado pequeño es igual a esta de este de este rectángulo pequeño y el área de este cuadrado más grande es igual al área de este rectángulo grande entonces esto es lo que les enseñamos pero en realidad lo que se ocupa en la vida cotidiana es el recíproco o sea los albañiles lo que hacen es tomar una 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 tira hacen sus nuditos y entonces toman tres cuatro y cinco y con esos nuditos hacen un triángulo rectángulo entonces lo que hacen los albañiles y lo que se hace en la vida cotidiana es el recíproco de la de la demostración de lo que es el teorema de Pitágoras entonces es importante que veamos cuál es el sentido que tiene en la vida cotidiana el teorema de Pitágoras y cómo lo usamos cotidianamente cómo lo usan los albañiles cómo lo usamos en la casa y entonces nos damos cuenta que lo que hacemos en la escuela también es importante no solamente tener esta proposición y la demostración clásica como la euclidiana sino también lo que pasa en la vida cotidiana y cómo se demuestra lo que se sucede en la vida cotidiana finalmente algo que también se hace en la escuela es lo que se llama la reducción al absurdo esta reducción al absurdo tradicionalmente en matemáticas se hace para demostrar la existencia y la unicidad de algunas cosas por ejemplo por un punto exterior a una recta pasa una y sólo una perpendicular a la recta dada o si tenemos dos rectas que son paralelas toda perpendicular a una de ellas es perpendicular a la otra entonces aquí se trata de suponer la conclusión contraria a lo que se quiere demostrar y eso va a llevar a la hipótesis contraria absurda y se concluye que la conclusión es falsa por lo tanto pues será verdadera entonces como conclusión lo que podemos decir es que el conocimiento es gradual no se construye de una vez por todas mucho menos la lógica o la conciencia del razonamiento lógico esto no se construye de una vez esto tiene que irse introduciendo gradualmente es importante que el profesor utilice el vocabulario conveniente desde el inicio la justificación va a surgir por una pregunta del docente y el maestro tiene que ir traduciendo lo que el niño dice en términos correctos con anotación pertinente y que pues esta ayuda del maestro va a dar la forma de razonamiento lógico a los argumentos de los niños que es eso de una hipótesis la tesis la justificación la diferencia es importante el respecto a la producción infantil y de los jóvenes este respeto a su producción es un elemento indispensable nosotros tenemos que ser simplemente andamiajes mediadores y demás y entonces es importante recuperar esta metodología para la enseñanza de la demostración pues muchas gracias bien vamos entonces a la última ponencia del profesor Armando Balcarcer Orozco quien se va a referir a la enseñanza de la lógica en el nivel medio superior una experiencia entonces con esta cuarta ponencia y la tercera hacemos un bloque relativo a la enseñanza de la lógica entonces adelante Armando te escuchamos gracias doctora Celina le agradezco lo mismo agradezco a las doctoras Alejandra Ábalos y Catalina García por la invitación que me hicieron es un gusto un agrado estar aquí con ustedes compartir estos pensamientos estas breves disertaciones estas experiencias sobre todo en educación media superior como docente que en México decimos bachillerato decimos preparatoria y que pues por ahí en algún momento de mi vida en existencia estuve con esas experiencias en este nivel educativo ahora pues estamos como compañeros tanto la doctora Alejandra como la doctora Celina en la escuela normal superior de México y es un gusto compartir con ustedes esta breve y su distinta reflexión sobre una experiencia en la enseñanza de la lógica en educación media superior o en el bachillerato o como en México decimos la prepa ¿no? Introducción que logo signifique palabra en griego o pensamiento son distintas conceptualizaciones valederas en el proceso de enseñanza aprendizaje porque son fundamentales las ideas y los enunciados son propicios para reflexionar el presente discurso versa sobre una experiencia didáctica para el conocimiento de la lógica entre los adolescentes y jóvenes de educación media superior los modos y las definiciones son parciales en el conocimiento humano sin embargo la coherencia es nuestra razón de ser y de conocer el estudio de las inferencias niega algunos conceptos y las propuestas y aplicaciones de la lógica requieren de un conocimiento válido más que verdadero ¿cuál es la validez de nuestras ideas y de nuestros juicios? esta condición epistemológica es la que necesitamos en este proceso de enseñanza los jóvenes adolecen con frecuencia en la actualidad de un conocimiento válido de los enunciados de esta naturaleza la enseñanza de la lógica en este nivel educativo es difícil cuando existe un programa o redes digitales que los inundan y en escasas ocasiones deducen o infieren sobre un conocimiento en sí para sí o por sí en su etapa de estudiantes en múltiples ocasiones no son precisos ni oportunos la inducción o la deducción sobre un conocimiento están a la mano de un dedo cuando teclean un concepto y las redes sociales responden a su solicitud la enseñanza de la lógica requiere de un pensamiento solícito de la mente la ordenación de las ideas es el principio para que los jóvenes conozcan y comprendan una razón de ser en sus mentes vivas de saber pensamientos y definiciones cuando Aristóteles manifestó en el organo los distintos tópicos en una diversa perspectiva de temas y enunciados categóricos estuvo a la vista una metodología de análisis de reputaciones y de sofismas descripciones en general que correspondían a lo canónico en ese tiempo y a la descripción de un concepto de necesidad lógica teórica en cierne de nuestra cultura occidental las prescripciones de la argumentación son debates que existen en la actualidad no solo son reputaciones sofísticas son discusiones analíticas que emplean una palabra no inventada sino consensuada limitada para buscar una demostración analítica y teórica las definiciones se construyen se piensan y están dadas el pensamiento lógico ordena no disuade cuando apunta a este mismo orden que es la razón los elementos del conocimiento en la lógica formal a través de las representaciones sensibles intelectuales son definiciones que pesan en las mentes juveniles la memoria aprehende conceptos en esta etapa de su desarrollo intelectual captan los conceptos del fenómeno humano denominado conocimiento distinguen el sujeto y el objeto de esta operación mental sin embargo en múltiples ocasiones no distinguen el proceso mental de la simple aprehensión que en primera instancia es psicológico para derivar conceptos lógicos a partir de sus atributos sensibles es cierto entienden deducen ingieren aprenden o captan el significado o la nota esencial de un objeto o fenómeno de la naturaleza que los rodea entienden que abstraen en sus operaciones mentales estas definiciones solicitan en el proceso de enseñanza premisaje ejemplos vivos y cercanos a sus intereses y a su mundo de significaciones empíricas y afectivas inclusive no es pertinente en este nivel educativo discutir sobre estas definiciones y temas en autores ya clásicos en la historia de la filosofía como Husser y su intuición de las esencias como Heidegger y su vuelta al cero a los entes o como Kant con sus formas a priori estas distinciones teóricas o definiciones personales fatigan a los jóvenes son distractores en sus operaciones mentales de las aprehensiones auténticas que pueden asumir o reflexionar de su mundo de intereses porque este es su óptimo conocimiento y pensamiento de las definiciones descriptivas en la lógica como asignatura de este nivel educativo las premisas en educación media superior la tradición de la lógica formal asome diversas formas de silogismos estos suelen ser persuasivos en un sentido específico las relaciones de las ideas y de los juicios median pueden ser términos equivalentes en ocasiones olipsistas conformes con un enunciado complejo dos enunciados verdaderos o falsos implican la lógica del pensamiento no existe justa interpretación de los términos solo distinciones válidas los jóvenes saben distinguir estas premisas como antecedentes lógicos de una conclusión y también que es muy valioso la diferencia entre los planos sensibles e inteligibles entre intuir imaginar y pensar esta última operación a través de un contenido intelectual conceptos universales particulares necesarios contingentes falsos o verdaderos a fin de cuentas saben que la inteligencia ordena lo necesario que puede ser una simple idea un juicio o una estructura del pensamiento en este sentido los adolescentes de educación media superior sostienen premisas con divergencias y comparaciones dos tres o cuatro textos no viven una forma doctrinal en ocasiones no asumen el silogismo aristotélico como una derivación mental que coadyuve al análisis o a la reflexión a veces para ellos no existen los sentinemas ni los paralogismos si dudo pinto luego existo no deducen con frecuencia en forma cartesiana menos como el filósofo de hipona falo ergozum los adolescentes asomen ciertas premisas de totalidad en las redes sociales al mismo tiempo es fugacidad de su pensamiento de lo efímero a la manera de Lipovetsky no negamos que piensen existen existan vivan amen deseen o ensayen en su mundo de nativos digitales tal como lo ha mencionado con Tino Penske consideran este periodo de sus vidas como una ilusión o un ideal donde la lógica está en las redes sociales sitios o programas que no matematizan para que ellos para ellos perdón no son formas algebraicas ni lógicas tienen una concepción pragmática piensan que todo concepto o duda toda tarea escolar los encuentran o resuelve la internet o mister google no piensan con frecuencia en elementos euclidianos ni en inferencias ni en demostraciones no son instrumentos lógicos de conocimiento para ello ni fundamentos de lógica y demostraciones matemáticas son primeras mitades o semejanzas no en forma algebraica serán variables laibnesianas serán sustituciones de cartesianas posibles consecuencias de los inicios de su conocimiento de su ascensión de su asunción de cuestionamiento académico y escolar o de su expresión lógica aquí y ahora son el resultado de su campo conceptual de sus variables de su cálculo categorías jóvenes de conocimiento conjuntos larvarios de una derivación matemática a su manera los jóvenes tienen su lógica la asimilan y la deshuellan la forma de ordenar sus pensamientos es inmanente y transeúnte corona multicolor de su mundo de una zoología fantástica de seres imaginarios a veces pensantes a quienes encuentran los teoremas fundamentales de la simple aritmética los constituyen con edad viva de conocimiento antítesis oxímoros oxímoros sorites o aporía esta es su libertad esta es su lógica y la lógica para que sirve será humo evanescente de su pensamiento reflexiones finales los jóvenes requieren de un sistema formal instrumento poderoso para pensar lógica matemática teoría de la cuantificación principios de esta misma matemática de la importancia de la inducción y de la deducción de la observación del raciocinio de la argumentación de una lógica material que los conduzca e ilumine para que conozcan una verdad lógica no metafísica que sepan de la unidad del mundo real de las mutaciones existentes en la naturaleza de que el objeto que se encuentra enfrente de ellos configura su forma de representación mental de que existe una ausencia de conocimientos y que necesitan en distintos grados perfeccionar sus facultades humanas de las citaciones de esta misma naturaleza como método de estudio de análisis y de reflexión sobre este mundo que gira y no cesa del saber de las ciencias humanas o de la naturaleza en fin del problema crítico del conocimiento que queda aplicar como docentes una lógica inductiva deductiva una inferencia ampliativa una conexión de validez que establezca términos de probabilidad cercanos a ellos adolescentes lógicos en ciernes confirmaciones no sólo deductivas sino empíricas que tengan referencia en y con su mundo su estatus social su lucha por esta vida sin logocentrismos sino sólo logos verbo juvenil reflexivo en ellos en sí mismos en sus intereses y en su corazón que sea lucha constante y dialéctica de su pensamiento sustancia y causa delirio y fuerza sólo selección no doctrina experiencia viva de su alma no sistemas lógicos porque ellos los transgreden sólo aprendizaje sin formulaciones dogmáticas ni diferencias jerárquicas interpretaciones segundas solamente muchas gracias Armando por tu exposición vamos entonces ahora a abrir las preguntas y los comentarios de las dos intervenciones quiero decirles que bueno el doctor Jorge Roetti sigue sin luz la doctora Laura Guich que estuvo y luego desapareció me dice mandó un un mensaje de que no tiene conectividad por la porque la luz está inestable y otra de las personas que también había ingresado y desapareció quedó sin luz es decir que realmente acá en Argentina estamos en una situación realmente muy difícil en Buenos Aires y en las grandes ciudades así que esto bueno ha determinado que fuera bastante pobre la presentación de los argentinos y por lo tanto para cumplir un poco con lo que yo había dicho voy a permitirme antes de los comentarios a las ponencias de ustedes dos voy a leer brevemente un resumen de lo que es la ponencia del doctor Jorge Roetti que por supuesto está muy disgustado de lo que ha pasado porque no él lo había preparado con mucho gusto y no no fue posible entonces yo quisiera ver si si les parece y si no la otra posibilidad porque yo también siento otras personas me están diciendo no puedo entrar este acabo de recibir un mensaje lo voy a ver por este lo voy a ver en cuando suban a internet yo pienso que otra cosa que podemos hacer es distribuir los que han hecho el power y los que no el texto y luego hacemos otra reunión para la discusión porque la verdad es que se ha podido conectar muy poca gente interesada así que si les parece también podemos hacer eso en lugar de leer la ponencia del doctor Roetti que también podría leerla él la próxima vez o retomarla quisiera saber qué les parece pero bueno de momento vamos entonces a abrir los comentarios a las dos ponencias sobre la enseñanza de la lógica y de la argumentación si hay preguntas comentarios etcétera bienvenidos yo quería iniciar con una cosa que se me ocurrió cuando dos cosas en realidad cuando Alejandra hablaba de los niños y la construcción de la prueba en realidad ese fue según parece el origen de la geometría la construcción empírica más que la 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 mera deducción abstracta tal vez por ese lado haya que retomar un poco la idea de Piaget no de que la lógica debería seguir un poco más también las los vericuetos de la de la historia esa era esa era una idea la otra idea es que hace por lo menos cuatro décadas hubo todo un intento muy interesante de enseñar lógica pero lógica formal la lógica de Russell a los niños con juegos dados y ese tipo de cosas a mí me pareció yo no me he dedicado a eso tampoco soy profesora ni he sido profesora de niños pero las explicaciones y las experiencias me parecieron muy interesantes y yo no sé qué pasó por lo menos no sé qué pasó en Argentina que eso se abandonó quería preguntarle a Alejandra si ella sabe algo de eso y si en México se sigue aplicando se aplicó porque en aquel momento eran un grupo de lógicos de varios países que estaban experimentando eso y luego si bien se siguió mucho de la filosofía con niños en Argentina hay un grupo una sociedad muy importante pero además a nivel internacional hay una sociedad hacen muchos congresos pero no precisamente la lógica bueno esa era mi inquietud no sé debe haber seguramente otras así que escucho escuchamos si hay alguna otra pregunta si yo si adelante una pregunta a Alejandra y después un comentario para Armando no sé si lo separo este bueno primero sobre lo de Alejandra quisiera me parece muy interesante lo que dices creo que hay un hilo un hilo conductor entre las dos exposiciones la de Armando y la de Alejandra en el sentido de plantear la enseñanza de la lógica tanto a nivel bachillerato como en los niños que entiendo que son la población con la que se trabajó no como cuestiones formales apartadas de la vida de los estudiantes sino como herramientas que les permitan entender su propio pensamiento entiendo que hay ese hilo conductor cosa que me parece muy interesante no solo en relación a la lógica sino que creo que en relación en general a la enseñanza de la filosofía habría que pensarlo porque me parece he tenido experiencias malas y buenas yo como docente de filosofía de la educación en este momento era normal y pues creo que no resulta de gran significación para los alumnos que se aprendan que si Aristóteles nació hoy que Platón escribió el diálogo de la república y hizo un tratado sobre educación puede serle significativo solo si y solo si está vinculado a su vida y creo que este es el elemento común en ambos casos sobre esta cuestión de la lógica y este y bueno debe haber sido muy rica la experiencia de Armando con los los jóvenes y también muy interesante la la este la creatividad de los niños porque por ahí leí no me acuerdo dónde pero hace mucho que leí que decíamos que que decía un autor que los niños están plenos de creatividad inquietud y pensamiento propio y que poco a poco se los vamos cerrando en la escuela nos vamos clausurando y los hacemos pues así como repetidores así como escolásticos de cosas que no les interesan mucho o que no no se las presentamos de manera que puedan verle algún sentido para entender la vida entonces pues quería hacer ese comentario general a las dos las dos exposiciones y creo que sería muy útil que pudiéramos compartir los textos para tratar de emular o recrear algunas de las cosas que ustedes están planteando bueno gracias bueno escuchamos entonces las las respuestas pues a lo mejor inicio Alejandra hay dos cosas bueno tres cosas que se están planteando en términos de la pregunta primero es la postura filogenética de Piagetiana acerca de justamente como el acceso de los niños a cierto conocimiento también ha sido como en paralelo a como la misma humanidad se ha planteado el acercamiento a la ciencia y el acercamiento a la construcción científica que eso me parece interesante nosotros consideramos obviamente los principios lógicos de identidad de no contradicción y el tercio excluido pues han sido la base de toda lo que es la tradición de la ciencia moderna entonces si creemos un poco que la idea de la lógica o de los principios lógicos es algo que está pues subyacente en la misma construcción epistemiológica de lo que es el conocimiento infantil o sea si hay una parte de esa pero eso mismo si bien es cierto nos permite entender a nosotros como maestros como investigadores del aprendizaje y demás qué es lo que está pasando eso se desvistó fuertemente se quiso efectivamente como dice Selena yo creo que hace más de 40 años en lo que se le llamaba el movimiento de las matemáticas modernas la introducción de la lógica el trabajo de la teoría de conjuntos una serie de temas que se introdujeron de manera muy temprana por ejemplo para los en el caso del preescolar para los niños muy pequeñitos de tres a seis años era condición para las educadoras que los niños aprendieran a clasificar a seriar en fin una serie de cosas que piaget había descrito como una forma y también la lógica pues como esta idea de tener los conectores lógicos en fin para que los niños pudieran clasificar cosas y demás y que era un antecedente a la construcción del número bueno pues fue introducido como tal sin más a la educación entonces una introducción acrítica de este tipo de cosas generó verdaderamente verdaderas catástrofes en la escuela es decir los niños sabían cuando eran conjuntos disyuntos cuando el complemento de un conjunto cosas de este tipo pero ya sumar tener una una vamos a decir un desempeño eficiente en la compra venta y con ese tipo esto no lo lograban entonces ese fue un gran fracaso de la matemática de lo que se le llamó la matemática moderna o la introducción de la matemática moderna en la escuela es decir se perdió de vista al niño y se centró el trabajo y cojó básicamente en una lógica en la lógica en matemática y eso pues llevó a un a una a un gran problema incluso empezó con una discusión de un libro que empezó a circular que se llama ¿Por qué Juanito no sabe sumar? y entonces a partir de esa discusión hubo una vamos a decir una crítica fuerte a la introducción de la matemática moderna y del estudio de la lógica en la educación básica en la educación preescolar y la educación primaria y esto pues generó fuertes cambios esto se dio en los años 70 y en los años 80 se le llama esta la época oscura de la enseñanza transmatemáticas porque cuando salen las matemáticas modernas y este estudio de la lógica ya no se supo qué hacer entonces hubo una década perdida en la enseñanza donde no se supo qué hacer hasta la década de los 90 donde se empieza a trabajar con el planteamiento de la resolución de problemas ahorita qué es lo que está pasando ahorita la perspectiva de resolución de problemas sobre todo por ejemplo pienso en Argentina es vista no es bien vista porque está asociada a una perspectiva neoliberal es decir queremos resolver problemas por desarrollar una competencia y es una competencia que obedece a un mercado y entonces es mal vista en algunos países pienso en Argentina en México se asumió pero ahorita se está poniendo en cuestión en cuestionamiento y entonces habría que ver cuál es el destino justamente de la enseñanza de la enseñanza de la lógica de la enseñanza de saber bien pensar de la enseñanza sobre todo algo que estamos recuperando ahorita es la perspectiva de la otredad la filosofía de la otredad que nos lleve a pensar y a dialogar para tomar conciencia de lo que somos y de lo que es el otro y de lo que somos uno y el otro en el mundo para restablecer esta relación ser humano un mundo la relación una relación que se ha roto y que eso nos ha llevado a una a catástrofes mundiales y lo hemos estado discutiendo justamente en el coepisteme justamente un derecho a la salud un derecho a la vida un derecho a mantener una relación sana con el mundo yo creo que esto que estamos discutiendo en el coepisteme en este lado en la parte de la enseñanza de la lógica me parece que la recuperación del otro de la argumentación como una posibilidad de diálogo ya lo decía Catalina en su ponencia una posibilidad de diálogo entre la tecnología y la sociedad una posibilidad de diálogo entre sistemas el sistema educativo con el sistema productivo una discusión entre seres humanos una discusión con la pachamama pues como diría el doctor que me antecedió creo que esa parte nos necesitamos recuperarla en nuestros sistemas educativos entonces tendría que ser una lógica pero no esta lógica dura que se quiso introducir en los años 70 sino una lógica de la diálogo una lógica de la dialogicidad una lógica del argumento que permita tener conciencia y una conciencia crítica creo que así sería la perspectiva doctora Celina doctora Catalina gracias 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 Alejandra bueno antes de que Armando diga lo suyo yo solamente quería comentar que con respecto a la Argentina el tema de la enseñanza por resolución de problemas que efectivamente está siendo cuestionada por un grupo esto se debe a que se identifica esto con la propuesta neoliberal de adquisición de competencias personalmente creo que es una identificación equivocada no necesariamente la enseñanza o la por construcción de problemas tiene que ser solidaria con una posición político educativa neoliberal de hecho hay muchos establecimientos y muchos docentes que usan esta perspectiva lo que pasa es que a nivel de la difusión los docentes antineoliberales son mucho más visibles aparecen en los medios y entonces claro dan la sensación de que en Argentina estuviera muy mal visto este tipo de didáctica y de recursos pedagógicos pero no es tan así yo diría que por lo menos un 50% si no más de los docentes me refiero a los docentes serios los docentes que trabajan y que se preocupan porque claro también hay muchos docentes sindicalizados que no 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 responden a una a una formación siempre perfeccionada sino que responden a directivas de sus propios sindicatos esto en sí es bastante grave los sindicatos y esta política diríamos de apoyo muy entre comillas al docente que en realidad no es tal han hecho fracasar casi todos los los sistemas que se han elaborado y esto lo han hecho gobiernos de diferente color político para mejorar el nivel de la enseñanza en estos momentos prácticamente la red federal de educación que se ocupaba del mejoramiento y actualización de los docentes de educación primaria y secundaria ha desaparecido o sea ahora el docente se arregla como puede para perfeccionarse o para interactuar con otros docentes pero ya no hay un proyecto al respecto era algo que quería aclarar porque en este sentido hay un panorama un poco diferente hay muchos docentes que están muy de acuerdo con las nuevas didácticas entre las cuales está esta que mencionaba Alejandra solo que no no son visibles porque es visible la posición contraria que es muy combativa eso era lo que quería aclarar gracias bueno Armando este tu turno si en forma breve desde el punto de vista de las políticas educativas que existen aquí en México ya lo mencionó Alejandra pues hay no ciertos vacíos dentro de lo que ha sido la enseñanza de la lógica la enseñanza de la filosofía en general que estos vacíos no solo no son maramos no ni son tsunamis sino son vacíos vacíos así existenciales y sociales en torno a esta congruencia y a esta continuidad que debería de existir entre la educación básica educación primaria secundaria y la educación media superior y con los que quisieran continuar esta línea de las humanidades de la filosofía que es donde se vería ya un otro tipo de lógica una lógica superior o una lógica matemática más más consolidada más fuerte y pues más más específica y con muchos más teóricos ¿no? entonces lo que menciona Alejandra por ejemplo en la educación primaria en la educación básica es fundamental porque los programas no han sido mutilados existen estos vacíos para que los alumnos no razonen no encuentren ¿no? estos argumentos no tengan estas argumentaciones estas inferencias estas deducciones es decir no solo se opaca sino se mutila como lo mencioné yo en en mi texto hay una forma de degollar ¿no? se degolla ¿no? aspectos fundamentales del conocimiento de la lógica en la escuela primaria en la escuela secundaria y pues eso implica que la educación media superior pues tenga ¿no? a partir de tres generaciones anteriores ¿no? no solo vamos a hablar de principios de este milenio sino desde la última década ¿no? del siglo pasado cómo cómo existe ¿no? esta mutilación de los contenidos programáticos y estos vacíos generan ¿no? todavía una incertidumbre ¿no? como lo decía Cata ¿no? en la enseñanza de la lógica y genera ¿no? yo reitero la palabra epistemológica generan una ignorancia generan un vacío dentro del conocimiento y es parte de lo que está sucediendo en la política educativa en México no hay una congruencia no hay una continuidad entre lo que sería un pensamiento lógico formal matemático en la escuela primaria y después en la escuela secundaria es hay muchas lagunas ¿no? que están secas totalmente están secas no son ni lagunas o sea no hay así como lo lo mencionaba la doctora Celina ¿no? acá en Argentina no hay luz bueno pues lo que necesitamos nosotros también es una luz de continuidad curricular de los contenidos programáticos ¿no? de la congruencia y que exista entre los contenidos de la educación básica y la educación media superior o primaria secundaria y media superior no hablemos de la educación superior porque eso sería ya una especialización para quienes les gusta la filosofía y estas materias pero sí sí remarcar el sentido de estas ausencias y por lo tanto es una ignorancia que se tiene en los estudiantes en México del conocimiento de la lógica y de la filosofía en general en la educación en la educación básica ¿no? concretamente es triste ¿no? reconocerlo pero pues es una realidad en estas últimas tres décadas desgraciadamente por las políticas públicas mexicanas educativas que no miran ¿no? hacia un humanismo y retomo las palabras que han intercedido a mis compañeras a Alejandra y a Catalina que un humanismo dialógico de la otredad que implicaría esta continuidad este conocimiento de la juventud de la lógica que le serviría de muchísimo como lo mencioné su lógica está al alcance de un dedo de la digitalización de un programa del pensar que que todo lo van a resolver a través de las redes sociales y que no miran ¿no? a esa argumentación a esa demostración a ese pensamiento deductivo inductivo a la aprehensión a las inferencias en fin todos los temas fundamentales de lo que sería la lógica formal la lógica material y pues la lógica matemática ¿no? ¿no? ¿no?